Buen día amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de CryptoUrbex. El día de hoy vamos a explicar qué fue la guerra cristera. Vamos a platicar de los motivos históricos y el por qué se desató esta guerra, ya que lo vimos demasiado importante y fundamental para el propósito de este canal, ya que tenemos varias investigaciones acerca de este movimiento. Y sabemos que YouTube es una plataforma internacional, en la cual también hemos checado que nos han visto de otras partes del mundo que no se enteraron tanto de este movimiento que hubo aquí en México. Así que nos dimos a la tarea de crear este contenido para todos ustedes con mucho gusto, ya saben que nos apasiona la historia y esperemos que les guste. En México se vivía la época de la Revolución Mexicana, la cual inició en el año de 1910 y culminó oficialmente en el año de 1917, pero en la cual cabe recalcar que los actos bélicos terminaron hasta el año de 1920, por lo cual a esta guerra se le reconoce como la guerra de 10 años, guerra que desangró totalmente al país. Y justo después, cuando el país comenzaba a recuperarse de esa guerra, estalló uno de los conflictos civiles más sangrientos de toda la historia, la Guerra de los Cristeros. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva! Todo comenzó cuando un militar llamado Plutarco Elías Calles promulgó en la Constitución de 1917 una serie de leyes en las cuales se abortaba la apreciada libertad de culto y todo lo que conllevaba faltarle a aquel falso Estado laico. Así se le conoció a esta nueva ley Calles, expedida el 14 de junio de 1926, cuyo fin era controlar y limitar el culto católico en México. Y ahora siendo Plutarco Elías Calles presidente de México, tenía el poder suficiente para ahora sí hacer cumplir esta famosa ley Calles, la cual imponía una serie de normas a la iglesia y a sus prácticas y actos religiosos. Entre otras cosas, también se indicaba que las iglesias debían ahora registrarse ante el Estado y obtener un registro que les permitiera funcionar, pero apegadas totalmente a las reglas del gobierno. Asimismo, se prohibía en las escuelas que se impartiera a los estudiantes clases de religión, se castigaban a los sacerdotes que hicieran algún tipo de comentario acerca de las instituciones políticas o llegasen a contradecir estas leyes impuestas. Además de todo esto, la ley también daba potestad a los gobernantes de los estados de imponer impuestos y requisitos especiales a los sacerdotes, esto además de multas y sanciones por el desacato de la ley, las cuales podrían ser de seis días hasta 15 años de cárcel, incluso la pena de muerte. Plutarco Elías Calles nacionalizó todos los bienes de la iglesia, todos los obispados, conventos y seminarios quedaron a total disposición del gobierno. Con todas estas modificaciones al Código Penal Federal de México, se desencadenó un conflicto entre el Estado y la iglesia, por lo que en mayo de 1925 fue fundada la Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas. Esta organización encabezó la lucha en contra de la ley Calles, una lucha que comenzó con la recolección de dos millones de firmas, pero el gobierno ignoró este movimiento totalmente, por lo que se ideó un nuevo plan, el boicot a los impuestos y a los productos del Estado. Como en respuesta a esto, Calles inició una persecución sin precedentes contra los líderes de esta liga y los sacerdotes, lo que desencadenó la famosa Guerra Cristera. Esta es una sangrienta página de la historia de México, que enfrentó desde 1926 a 1929. Los cristeros o los católicos que defendían su derecho a profesar su fe libremente y sin restricciones y los laicos callistas. El resultado de este nefasto suceso fue más de 250 mil mexicanos fallecidos, miles de ciudadanos que tuvieron que emigrar a los Estados Unidos en medio del conflicto, abusos a cientos de mujeres, saqueos en hogares y comercios, entre otras situaciones. Cuando se hizo evidente que el gobierno se le había escapado ya la situación totalmente de las manos, Plutarco Elías Calles comenzó a negociar con la iglesia para calmar a sus sublevados. Sin embargo, el fin de este conflicto no se dio en ese momento, sino que llegó al en la presidencia de Emilio Portes Gil el 21 de junio de 1929, cuando la iglesia y el gobierno llegaron a una serie de acuerdos que podrían fin, ahora sí, una vez por todas, lo comenzado por Plutarco Elías Calles. Y bueno amigos, hasta aquí ya escucharon un resumen de lo que trató la Guerra Cristera, ahora ya saben el porqué de los motivos históricos se desató esta guerra tan sangriente aquí en México. La Guerra Cristera duró del año de 1926 al año de 1929, y pues alrededor de esto cientos de leyendas nacieron a partir de esta guerra. Tenemos diferentes personajes y muchas historias por contarles, tal cual es ser como el personaje de Anacleto González Flores, también muy importante el niño cristero, José Sánchez del Río, que con tan solo sus 14 años de edad se unió a las filas de los cristeros, y pues lastimosamente fue apresado por el ejército, fue torturado y finalmente asesinado al niño, de hecho tiene su historia, también está beatificado de hecho por el Vaticano, el niño, también les vamos a contar la historia más adelante, la historia del militar Enrique Gorostieta, la historia de Victoriano Ramírez, alias El Catorce, también que está súper interesante su leyenda, o sea, está entre, pues hasta la ficción, o sea, ya saben que para mí es mi lema, siempre es la realidad, siempre supera la ficción, y pues la historia de este personaje también está muy interesante, pero ustedes díganos en la caja de comentarios, díganos si les gustaría saber más acerca de estas leyendas, de las distintas batallas que tuvieron los cristeros con el ejército federal, de hecho hay una muy importante de Patitlán, en esa batalla el ejército federal superaba por mucho en números a los cristeros, y sin embargo los cristeros salieron victoriosos, hicieron que el ejército huyera, fue una vergüenza de verdad para el gobierno de México, que aunque sabemos que este movimiento cristero y esta guerra no fue oficial para el gobierno, no la tomaron tal cual como una guerra, sino como actos vandálicos, como pequeñas rebeliones en varios estados del país, porque los movimientos más fuertes, ahora sí de la guerra cristera o la cristiada, fueron en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, fueron en esos tres estados, el mayor movimiento cristero que hubo, una parte también de Zacatecas, pero conforme seguían avanzando los cristeros, poco a poco más estados se iban sumando, más gente se iba uniendo al movimiento, por eso que esto es lo que realmente le preocupaba al gobierno, que este movimiento, esta guerra se extendiera ahora sí por todo el país, que ahora sí la tuvieran que tomar en serio, porque aún así les digo, o sea, todas estas batallas que tuvieron los cristeros contra el ejército, que salieron victoriosos, o sea, los cristeros, teniendo menos hombres, menos armas, pero la fuerza moral, la verdad, era bastante, al grito de viva Cristo Rey, ya saben, tal fue sí la fuerza que hasta México tuvo que pedir auxilio a Estados Unidos, para, o consejos, ejército, armamento, para poder controlar a los cristeros, cuando cerraron los templos, o las iglesias, que cancelaron las misas, se siguieron, sabemos que se siguieron celebrando misas, en lugares ocultos, domicilios particulares, tal cual como en los túneles de Guadalajara, ya saben que también tenemos un video, fue de hecho de nuestros primeros videos a los que fuimos, esos lugares, esos túneles, fueron construidos principalmente, para hacer las obras hidráulicas aquí de Guadalajara, es decir, el SIAPA antiguo, pero, fueron con un doble uso, también, como se prestan, porque están demasiado ocultos, de verdad, esos túneles, esa red de túneles por debajo, sabemos que se presta también para eso, ayudó mucho a los cristeros, a tomarlos, para esconderse, y pues hay demasiados edificios históricos, que quedaron alrededor de Jalisco, les digo, Michoacán y Guanajuato, son los que tienen las mayores construcciones, ya sean los pueblos, en las rancherías, en muchos lugares, fueron los que fueron utilizados, para los cristeros, para esta guerra, y pues poco a poco, los estaremos llevando, a todos ese tipo de lugares, trayéndoles más historias, les digo, ya saben que hay que suscribirse al canal, es totalmente gratis, y nos ayudan bastante, dejando su like, si les gustó el video, compartiéndonos con sus amigos y familiares, ya saben que eso también nos ayuda bastante, y si ustedes saben de alguna historia de los cristeros, ya sea contada por sus abuelos, por sus padres, háganosla saber en los comentarios, igual vamos a estar en Facebook, ya saben que nos movemos en todas esas redes, pueden compartirnos igualmente ahí, sus historias, porque queremos saber más, esa hambre, por saber más de la historia, y saber qué pasó, porque como les digo, el gobierno, pues mantuvo oculto todo esto, trataron de llevarla con mucha discreción, y pues lo estamos trayendo de nuevo, otra vez a la luz, moviendo otra vez esos hilos, y descubriendo esta historia de nuevo, para todos ustedes, y conozcan, qué fue la guerra cristera, esperemos que les haya gustado mucho este video, nos vemos hasta la próxima aventura amigos.